Promesa cumplida, porque el desarrollo del deporte es prioridad para nuestro gobierno municipal. El alcalde provincial, Edgar Marrero Sobcedo, invita a toda la población de Barranca a la inauguración del Complejo Deportivo Laureama a realizarse este domingo 25 a partir de las 2 de la tarde. No te olvides, este domingo 25 a partir de las 2 de la tarde, ven a divertirte con toda tu familia y pasa un día inolvidable. En este acto inaugural se contará con la presencia de las figuras del deporte nacional del Club Alianza Lima. Como Henry, el Pato Quinteros, el Cóndor Mendoza, Pedro García, Mario Canco Rodríguez y Carlos, el Gato Basombrío, entre otros. Invita, la Municipalidad Provincial de Barranca, Ingeniero, Edgar Marrero Sobcedo, alcalde provincial. Todos por la seguridad, todos por el deporte.